Todo se acaba acá. Laura Acuña confesó la difícil situación en la que enfrenta en estos momentos con su familia. Laura Acuña es una reconocida presentadora de televisión colombiana que ha cautivado al público con su personalidad y su larga trayectoria en el mundo de la farándula. Incursiona en el mundo del entretenimiento donde rápidamente se destacó por su carisma y belleza. Acuña a lo largo de su carrera ha sido presentadora de exitosos programas como Muy Buenos Días, Espectáculo RCN. Actualmente cuenta con su propio podcast titulado La Sala de Laura Acuña donde realiza entrevistas con figuras de la farándula. Fue así como la modelo ha expresado un sincero y emotivo mensaje sobre su mayor preocupación actual. Mi familia se acabó acá porque mis sobrinos ninguno tiene intención de tener hijos, expresó la presentadora, destacando que esta decisión de sus familiares ha dejado un vacío en ella, pero también una preocupación atente. Entonces tienen perros y gatos muchos, pero que está bien, pero de cinco ninguno quiere, por lo menos un hijo. Revela la presentadora reflejando un poco su tristeza y la causa de su descendencia podría terminar en esta generación. La colombiana no se limitó ahí, sino que también apuntó a un cambio que observa en la sociedad, pues era considera que las nuevas generaciones están elogiando caminos distintos, priorizando mascotas u otros estilos de vida sobre la crianza de hijos. La decisión que, aunque se respeta, le resulta preocupante con términos de continuidad familiar y del crecimiento de la población. Estoy preocupada, nos vamos a acabar, se nos va a acabar todo aquí, porque no quieren, es muy difícil, yo les digo una cosa, la verdad es que voy a hablar aquí como la mamá que soy. Para la mujer colombiana, quien es la madre de dos pequeños, Elena y Nicolás, la maternidad ha representado el verdadero amor de su vida y en varias oportunidades ha asegurado que es de las mejores cosas que le ha pasado. En varias oportunidades ha asegurado que es lo más lindo que ha podido sucederle, por encima del éxito profesional y el dinero ha logrado conseguir las metas que ha cumplido. Acuna finalizó su mensaje hablando del equilibrio que la experiencia de la maternidad, reconociendo que así como existen momentos difíciles, también los hay oscuros, pero el amor por los hijos se convierte en el pilar incondicional de su vida.